Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el padre de Lewis Hamilton, o sea Anthony Hamilton, reaccionará por fin al fichaje de su hijo, el heptacampeón mundial británico por escudería Ferrari para la siguiente temporada 1025 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto inglés, el piloto inglés, heptacampeón mundial Lewis Hamilton será piloto oficial de escudería Ferrari a partir de la siguiente temporada algo que mantuvo en secreto para su padre que ahora ha reaccionado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 vivió su primer sobresalto serio en la actual temporada 1024 de la mano escudería Ferrari y el piloto británico Lewis Hamilton cuando de forma sorpresiva e inesperada se desveló el cambio de aires del actual piloto oficial de Mercedes rumbo a la escudería con cuartel central domicilado Maranello para la siguiente temporada 1025 en un movimiento de dimensiones astrales dentro de una categoría Fórmula 1 que se verá reunidos en el mismo equipo al piloto y al conjunto más laureados de la historia y bueno, un anuncio sorpresa en forma que comienza a establecer un patrón en el modo de negociar los cambios de aires de Lewis Hamilton que hasta el momento solo había cambiado una sola vez de escudería cuando en 2012 anunció de una manera similar que en sus días en el equipo McLaren que sus días en el equipo McLaren llegaban a su fin antes de subirse al dudoso proyecto del equipo Mercedes y bueno con esto, en las nuevas negociaciones con Scuderia Ferrari y Lewis Hamilton vivió el proceso en soledad y en el máximo secretismo tanto así que ni siquiera sus padres estuvieron al tanto de lo ocurrido hasta el mismo día de la filtración y el posterior anuncio y bueno, ahora más de un mes luego del inesperado fichaje de Lewis Hamilton con Scuderia Ferrari el padre del laureado piloto británico Anthony Hamilton reacciona por primera vez a este nuevo giro en la trayectoria de su hijo que un día controló el mismo y bueno así fue en el reciente Gran Premio Arabia Saudí en Jeddah cuando pudo verse en el pado que Anthony Hamilton quien tuvo que esperar como el resto hasta conocer la inesperada noticia y ahora lo valora de la siguiente forma sí, es parte de mi sueño, es parte de su sueño es una de esas cosas que cuando eres un niño siempre sueñas con correr para Ferrari eso sostenía el padre del piloto británico octacampeo mundial afirmando el deseo de infancia del actual piloto oficial del equipo Mercedes quien había tenido una trayectoria completamente enfrentada por el momento a Scuderia Ferrari bueno, principalmente hasta la llegada de Frederic Basiur a la dirección del equipo hace algo más de 12 meses y bueno, amamos todos los equipos anteriores, McLaren y Mercedes pero estar en un coche rojo es el mayor sueño eso insistía, a veces ha llegado y al mismo tiempo distante del piloto octacampeo mundial británico vigorizando el sueño ferrarista de Lewis Hamilton que otros como han puesto en duda el asturiano bicampeo mundial Fernando Alonso y bueno, finalmente se preguntó sobre si Lewis Hamilton no le informó con antelación antes de su fichaje por el conjunto italiano el progenitor del exitoso piloto británico comentaba esto más o menos la cuestión es que es asunto suyo siempre tengo la sensación de que sé lo que está pasando pero es su trato y fue su decisión eso sostenía para terminar Anthony Hamilton padre del exitoso piloto británico octacampeo mundial que a partir del año siguiente, 2025 continuará las competencias de su hijo desde otro garaje y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao